¡Unica caída! ¡Siguen con nosotros, Estrellas del Río! ¡Unica caída! ¡Unica caída! ¡Unica caída! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Garréz ¡Van, vací! ¡Van, vací! ¡Van, vací! ¡Van, vací! ¡Gracias! 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 ¡Volver! 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 ¡Súbete a pinche marble! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo cabra! ¡Ya lo tienen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! 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 ¡ ¡Basta picho macho! hos,ueprintas niña para mejor 育erno籠 ¡se enfrente! ¡Másplas corta cabellera! ¡Tú! ¡Tú, pinche calote! ¡Tú, pinche cundote! ¡Eso no se hace así, cabrón! ¡Chichón! ¡Cholte! 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 Mira, te metiste por Chichón, por Lagón, pero aquí te vas a tocar. Recuerden que un minuto muerto y hace ingresos millones. ¡Lo mismo, Antigón, West. ¡Lo mismo! Image de la República! ¡Hz! ¡Ahí arriba! ¡Gracias!